Muy buenas noches amigos les saluda su amigo Logan y les traigo otro capítulo más de New Super Mario Bros 10 parte 11 bien ahora estamos en el mundo del hielo ahí están todos los pinos ya tapados por las cubiertas de nieve ya se acerca a la temporada navideña bueno mejor dicho ya estamos en temporada navideña estamos ahorita a 3 de diciembre hoy un poco cansado de la chamba pero igual seguimos avanzando con los gameplays ay ya ya me da un poco de cólera esta fase porque te resbalas no te puedes ir bien tienes que ir con mucho cuidadito porque si no te resbalas y te caes y perderás una vida oh su mocho no me preocupa volador déjame hacerlo bien voy a tratar de agarrar la monedita a ver con cuidadito a ver ojalá que no me caiga está bien difícil no puedo concentrarme bien porque me estoy resbalando bien florcita ahora sí pues a ver ahí hay un po voy a ver si puedo llegar hasta ahí no sé cuántas fases me faltan creo que hay mundos que me falta desbloquear por favor este si saben cómo sacar los demás mundos secretos pueden decirlos en sus comentarios uuuh casi me caigo bien ay 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 otra florcita ahora sí pues a ver hay un po voy a ver si puedo llegar hasta ahí no mejor voy por acá hace que me caiga a ver hay una monedita abajo creo que podemos agarrarla una monedita estrella a ver toma uy no se cae ahora sí ya te fregaste a ver salto aquí muy bien ya tenemos otra monedita y bueno de ahí seguiré subiendo más vídeos de que por guitarra de animes de aquí me voy a poner a jugar un rato un poco de picking 3 Para luego subirlo Y luego ya me echaré a descansar Para poder dormir tranquilo Y levantarme temprano Bien, llegamos a la meta Bien Mario Bien, bien, bien Bueno, hemos bloqueado otro nivel De aquí abajo El 5B Y sigamos avanzando A ver que tal lo va No, no quiero grabar Here I go 5C Ay, esa música es chévere Turuturu Turuturu Uy Están los caparazones Turuturu Lananana Lananana Estoy aprendiendo a hacer el punteo de esa canción Tranca Y luego los subiré, cuando ya me lo aprenda los subiré Creo que el siguiente que haré será el de Elfenlight Lilium Creo que haré ese Si no, de otro juego No, no han pedido de Halo Todavía no he buscado las tablas Los tabs para las notas Para hacerlo Pero ya lo buscaré Así que tengan paciencia Por favor Alá, ¿y ahora cómo hago acá? Creo que tenía que hacer ese pata que rompe los bloques Tenía que moverlo hasta acá Bueno, pues Caballeros, seguiré adelante Ya para la próxima Ya saben Mira, ¿cómo está ahí? Estamos ahora en el mundo subterráneo ¿Qué nuevas aventuras le espera Mario Bros? Saltamos aquí Saltamos acá También tengo que seguir avanzando con Con el de Mario World Estoy atrasando mucho en los gameplays Sino que no tengo tiempo, de verdad Uno, porque tengo que jugar Luego, calcular el tiempo Luego, renderizarlo Lo que más demora es subirlo Por eso ahora estoy haciendo un video diario Es mucho que puedo hacer por el momento Y ya en enero ya nos nivelaremos Yo subiré más videíto Por medio de cuatro diarios creo, ¿no? Dependiendo, pues El tiempo El tiempo y la velocidad del internet ¡Uh, corre! Bien ¡Oh, sí, macho! ¿Me has de recordar el Primit de Pokémon? Ahí está ¡A ver, toma! ¡Yeah! Nos metemos acá al tubito ¡Ay, ay, ay! Y ya llegamos ya Y llegamos a la meta Fácil y sencillo ¡Ay, ay, ay! ¡Elegante! No hay nada como subir un gameplay así de la nieve Y ahora que estamos en época navideña Para entretenernos y distraernos No, todavía no Pero no voy a usar ese ángel de ahí Porque Irá y go Me sirve para grabar Para dejarlo ahí para ya grabar ¡Uy! Ahora estamos en el mundo de las alturas Aquí me da mucho miedo Ya saben por ustedes ¿Qué es esto? ¿Se cae? Bien, ya tengo florcita por si acaso ¡Tarán, tarán! ¡Oh, su noche! ¡Miren! ¡Esa! ¡Bala voladora! Ir a asesinar a Mario Como sea Pero en el amarillo ¡Ay, ay! ¡Oh, su noche! ¡Ay! Ya entendí, ya entendí El amarillo se va hacia abajo Y el rojo Se alza Así que hay que medir y calcular Bien, ahora va a saltar Bien, ya recuperé mi florcita Yo me vuelvo a recargar Con otra florcita Creo que acá salen las niñas rojas No, no me voy a arriesgar Así nomás ¡Meno mal que me agaché! ¡Toma! ¡Uy! Le rozó, ¿eh? Más payasos te ocupas rojito ¡Ay, lo creo que podría llegar arriba! Corre No pude llegar Paso ahora, espero que pueda llegar a seguir No, creo que es rápido Ya no, ya me demoré Ya llegamos al checkpoint Por si acaso me caigo o muero Y continuaríamos de ahí, ¿no? Pero que lo duro, sigamos Aunque uno nunca sabe, ¿no? Nunca hay que dar nada por hecho A ver, esto irá hacia arriba Bien Agarramos otra monedita de estrellita Uy, mucho, se sube rápido Miren, ¿eh? Oh, no Ay, ahorita que me pone nervioso, ¿ya? Tengo que calcular bien Ahí está No Espera, te voy a tomar vuelo, ¿ya? No, 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 no 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 Asu ya había llegado Con un chesu Váquina Ay ¿Quiere ahí go? No importa, sigamos Bien, menos mal que ya tenía un checkpoint No, pero sí Tengo que irá Acabamos de grabación Sí Pasando esta fase de ahí Acabaríamos con el capítulo De Mario 10 No, de Super Mario 2 10 Y descansaríamos, ¿no?, el día de hoy ¡Oh, se murió mi vida, mi vida! ¡Uy, se murió mi vida! Se murió mi vida Se cayó, pues, se murió A ver, vamos a agarrar la monedita ¡Ah, pucha, qué pendejo! No pude agarrarlo así Era por el otro lado Bien viva ¡Pucha, otra vez! No creo que muera Voy a saltar aquí Mejor agarro este caparazo Ya, déjenme acá esto, por favor, concentrarme Bien, y llegamos Bueno, eso sería todo Espero serían divertidos Me hayan gozado Dale like si te gustó el video Sígueme en Twitter y like a la página de Facebook, ¿no? No te cuesta nada, es gratis Los amigos Logan Grabamos aquí, ¿sí? ¡Hasta luego! No 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 ¡Gracias!